Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a mi canal Perú, Alianza Lima, futbolistas que se irían tras el descenso a segunda división. Conoce la nómina de los 10 jugadores que dejarían a Alianza Lima en la temporada 2021, en la que pertenecerá a la Liga 2. ¿Quiénes son? ¿Te interesa saber? Quédate con nosotros en la siguiente nota. Los drásticos cambios en Alianza Lima empiezan a salir a la luz como consecuencia por el descenso a la segunda división, tras una fría temporada que llevó a los blanquiazules a la etapa más dolorosa de la institución en los últimos años. Es imposible responsabilizar a un solo elemento por el declive del club de la victoria, pues cada sector deportivo y administrativo contribuyó con la lenta caída que lo sacó de la Liga 1 en el 2021, por lo cual se deben tomar determinaciones en todas las áreas. Como consecuencia de esta situación, habría una lista numerosa de futbolistas que dejarán a Alianza Lima en el próximo año. Las razones por su finalización de contrato y por bajo rendimiento en este 2020, conoce la nómina de los que se irían. De acuerdo con el diario Líbero, los elementos que no seguirían en la escuadra victoriana son Además, aunque haya opción de alargar, el contrato en Alianza Lima no habría intención de retener, por su bajo desempeño, a Aldair Salazar, Alexi Gómez y Kevin Ferreira, a quienes se les interrumpiría el convenio por la misma razón. En la otra cara de la moneda, los jugadores que están en los planes para la próxima temporada son Patricio Rubio, Beto Da Silva, Steven Riva de Neira, Yosemir Bayom y Osling Mora. Aunque las cosas podrían cambiar si cuentan con una mejor oferta que beneficia al equipo. En los próximos días se definirá si se amplía el vínculo de Leao Butrón, Rupert Quijada y Rinaldo Cruzado, así como el de Carlos Beltrán, quien anunció a inicio de temporada su deseo de regresar a Argentina. El equipo podría tener grandes cambios con la ida de estos jugadores, lo que a su vez traería nuevos rostros. ¿Será una buena decisión que se vayan estos futbolistas? Esperamos tus opiniones al respecto en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.